hola qué tal amigos cómo están bienvenidos sean a otro vídeo más de su canal autobuses y trailers simulators en esta ocasión les traigo este iris arpb dbmx versión litet o gratuita completamente compatible para la versión 1.49 de american truck simulator y euro simulators 2 ambas en 1.49 y bueno este como ya les he traído algunos vídeos de monstruos gratuitos de dbmx de versiones 1.40 1.41 pues esta pb también es detectado todavía para versiones recientes como la 1.49 bueno pues voy a hacer un recorrido amigos en este pb de ad o me voy a dirigir tal como lo dice novitet nos vamos a dirigir a nochislan oaxaca desde la central de capu en puebla va a ser un viaje un poco largo amigos así que pues espero que les guste que lo disfruten y bueno pues sin más vamos a comenzar sean todos bienvenidos amigos iniciamos un poco más ¡Suscríbete! 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 lo encuentran como Manuel Blanco por si quieren conseguir alguna información bueno, pues entonces voy a finalizar el video con mi tutorial de siempre este va a ser el link de la página del Indies ARPB gratuito como ustedes pueden ver aquí dice el IDET gratis pues estos van a ser los links ya saben, del descarga hay que darle clic en cada uno de los tres archivos para descargarlos en el CSS una vez que se les descarguen se les van a quedar así los van a copiar se van a ir a documentos, American Truth o Euro Truth carpeta Mods y lo pegan una vez esto, abren el juego se van al gestor de Mods pues ya saben primero ponen la Skims luego la Base y luego la Definition le dan Confirmar Cambios yo me salgo, ya lo tengo y Continuar Partida vamos a comprar camiones marcas con modificaciones y en el concesionario Volvo lo van a encontrar aquí lo tenemos Indies ARPB 6x2 ajustar si pueden ver tenemos 6x2 nada más las pinturas aquí las tenemos vale, son varias gratuitas y bueno amigos pues esto ha sido todo espero que hayan gustado del vídeo y nos vemos en uno próximo adiós que hayan gustado que hayan gustado